Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ... 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 вниз ... ... ... ... ... ... ... ... ... La semana de jornalista era versos El jugador de Olympiacos, Rodinei, le pregunta si se ha oltre 4.000 minutos sobre las gambe y cómo se siente, si siente bastante joven para poder afrontar el fresco, para poder afrontar las partidas de aquí en seguido. Él responde que ha 32 años, es experto, pero no son los números que contan, porque se siente aquí en una familia, siempre pronto, cerca de ser posible para conquistar la fiducia de sus colegas y dar el máximo a ellos, porque son una familia, para poder hacer lo mejor, entonces los números cuentan poco para Rodinei, lo que contan es la práctica. Buenas tardes, soy Jolus Moscaresa Testíbez, soy Alex, soy muy bueno para la política y me gracias. Ayer ha dicho que ha notado la mentalidad con que Atalanta ha entrado en el partido, va a utilizar esta mentalidad para educar a nuestros jóvenes? Sí, si no la tienes malo. Sí, si no la tienes malo, porque si a estas alturas tengo que tratar de inculcarles eso, a partir de ahora, señal de que no hemos subido las cosas hasta ahora, pero cada partido es una historia diferente, los rivales son diferentes, pero nosotros no vamos a tratar de cambiar nada, sino que al revés intentar reforzar lo que hacemos, intentar ser más agresivos todavía en todo lo que hacemos. Espero que la finalidad nos traiga en ese sentido y que sea muy valiente de verdad. Si no tienes esta temperatura, es muy malo. Si no tienes esta temperatura, es muy malo. Si no tienes esta temperatura, necesitas esta temperatura. Es muy difícil de continuar. Nosotros no vamos a tratar de hacer nada. Lo hemos hecho muchas veces. Si no, no vamos a empezar a entrar en el partido y que se nos traiga en el partido. El pericino le preguntó al alentador en mérito, prende la Atalanta por ejemplo, en mérito que la mentalidad con la cual la Atalanta ha aplicado, la mentalidad con la cual la Atalanta aplicado a la partida de ieri que le pide si usará como ejemplo esto en frente de sus jugadores para educarles la respuesta del entrenador es que debí si es obligado a tener esta tipología de mentalidad porque es muy importante la mentalidad es giusto para enfrentar las partidas pero nosotros estamos como estamos insiste con el decir que no necesito cambiar nada debemos solo cerrar de ser más fortes y el potencial de los nuestros ya existen características que pueden afrontar por el estadio y para los ordinarios un gran grupo por primera vez en este punto el conocimiento es que en el campo hay un proponista que en el tiempo se presenta en un momento se presenta en un momento que se genera y crea más alegría y crea y crea y crea y crea la verdad que se presenta la experiencia de otro final la primera La primera vez que vas a dar una final, el hecho de que nuestro entrenador el año pasado estuvo en una final, ¿les da confianza a los nuevos entrenadores que nos pueden guiar de la mejor manera posible? Claro que nos da la confianza porque sabemos que tenemos un entrenador que es un vencedor en nuestro comando, entonces eso no hace más fuerte también. Para nosotros saber que tenemos un entrenador que ganó en la Liga Europa, tenemos un entrenador experiente que nos conduce al camino cierto y es esto, es lo fruto también de mucho trabajo, llegamos hasta la final también con mucha humildad porque nadie nos dio nada de gracia, entonces ahora es lo que digo, estamos en la final por mérito, Fiorentina también tiene muy mérito de estar en la final, ahora es disputar estos momentos de estar tranquilo y saber que todo de positivo tenemos que traer para nosotros y claro que nosotros tenemos un factor positivo de tener un entrenador vencedor a nuestro lado. Gracias. 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 La domanda del jornalista rivolta al giocatore Rodinei che fa notare appunto il giornalista che la squadra non è abbastanza esperta perché è la prima finale che va ad affrontare e quindi ha la sua prima esperienza ma nonostante ciò gli chiede che se a loro è di aiuto quindi di rinforzo il fatto di avere un allenatore comunque esperto e con una finale alle spalle. Il giocatore risponde che sì che è molto importante che ciò riempie di sicurezza e di orgoglio ad avere un allenatore vincente in panchina non è sicuramente da poco così esperto oltretutto e quindi si lavora bene con un allenatore del genere e questo è evidente come anche cosa che fa anche la Fiorentina e comunque come loro anche noi meritiamo la finale e faremo del nostro pal screw con lui per giocatore magari non 이야기 così gotto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.